3. Leticia se queda en Madrid sola, mientras que Felipe VI visita uno de los municipios más conocidos de Soria. Leticia volvió a quedarse sola en la zarzuela tras la última decisión personal que tomó Felipe VI. Esto, aunque hace unos días les vimos juntos en uno de los cines de la capital, el pasado fin de semana, el monarca optó por irse de viaje solo a Medinaceli. Escapada que no estaba prevista en su agenda oficial. Aquel día, los habitantes de esta pequeña localidad recibieron una visita de lo más especial. Tal y como ha trascendido, Felipe quiso tomarse unos días de descanso y, para la ocasión, escogió este conocido pueblo situado en la provincia de Soria. La presencia del marido de Leticia fue toda una sorpresa para los lugareños, ya que este viaje no estaba contemplado en su agenda institucional. Según han relatado los habitantes de dicha localidad, Felipe VI fue visto paseando por su casco histórico acompañado por su equipo de Soria. Durante su caminata, varias personas le pidieron una fotografía para el recuerdo, momento en el que el monarca volvió a dejar al descubierto su cercanía. Tanto es así que no tuvo ningún problema en posar con cada uno de estos habitantes. Felipe VI ha llevado a cabo este viaje durante el pasado fin de semana. Gesto que no ha pasado desapercibido, ya que, tal y como ha trascendido, la reina Leticia no le ha acompañado en esta ocasión. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.